Buenos días latinos, bienvenidos una vez más a disfrutar de los estudios de Orlando, felices y saludos para todos los de Tampa que siempre prefieren sintonizar MiraTV. Y en esta oportunidad nos encontramos con un gran dramaturgo puertorriqueño, Héctor Méndez, bienvenido a Buenos Días Latino. Gracias, buen día. Un gusto tenerte por acá, además rostro conocido porque perteneces a los HP. Claro que sí, aquí de la familia de MiraTV con los HP. Este es Héctor, el de verdad, el Héctor de Embuste es el que hace la monariza, la monja, todos esos personajes. Sí, además que te felicito, me encantan todos los personajes de allí, ¿qué haces en HP? Gracias, claro que sí. Mira, debo decirle a la gente que está viendo el segmento que tú eres puertorriqueño, dramaturgo, has trabajado como actor y director en varias puestas en escena y eres el autor de obras súper reconocidas como Ay, bendito que Puerto Rico, Se nos trancó el bolo, Hijos de Nadie, El meollo de ser soltero. Esa es bien buena. Pero es una bendición, es una bendición ser soltero. Esa es bien buena. Ella es mi marido, la dinga y mandinga de Catalino, la nena está preñá, entre otras, muchas más. Como decimos nosotros, por ahí para abajo, hay muchas más. Y en esta oportunidad nos traes este libro que nos comentabas que era un guión de la obra de teatro que se llama Vida de Herejes. Vida de Herejes. Vida de Herejes es una obra que se escribió en el 2000, yo comencé como en el 98 a escribir unas varias escenas y un amigo mío, muy querido, teatrero, me dijo Héctor, tú tienes estas escenas guardadas en esta gaveta, ¿por qué tú no las unes? Y esa es una obra completa. Y yo me empecé a pensar y dije, Contra, no sería mal, son obras de temas homosexuales, de temas lésbicos y homosexuales y me dio con unirlas, ¿por qué no? Y cuando las uní empecé a escribir apartes, empecé a escribir otros desarrollos, desarrollándolas y poniéndolas como diríamos en el mundo de televisión, como si hiciera un rundown de la obra. Y se creó Vida de Herejes. Vida de Herejes, el nombre está fuerte, sobre todo porque la palabra hereje es bien controversial, ¿no? La hemos visto, sale en la Biblia, la vemos en películas, o la vimos en películas como El Exorcista, entonces decir hereje se te eriza la piel, ¿no? Porque entonces el cura en el exorcismo fue hereje. Algo herejico, como te estaba explicando ahorita backstage, Hollywood lo ha puesto de una manera como cristiana y exclusiva, religiosa, pero si buscamos en el diccionario, algo herejico es algo que no está de acuerdo con lo estipulado por la sociedad. Correcto. Ejemplo, si alguien te dice, mira, este set es anaranjado, la sociedad dice que es anaranjado y tú lo ves amarillo, tú dices que yo eres un hereje, porque no estás de acuerdo con algo que está impuesto por la sociedad o por la mayoría. Y por eso es un tema bien controversial e interesante y me parece bien profundo además, porque la sociedad, aunque quiera aparentar que acepta el matrimonio, que ahora es una ley, es nueva, pero que ustedes hace mucho tiempo estaban esperando, la comunidad homosexual estaba esperando hace mucho tiempo porque ustedes también tienen derechos, son seres humanos como cualquier otro heterosexual, ¿no? Sí, y yo como dramaturgo homosexual me vi en la obligación de escribir algo sobre nosotros, porque el libro y el guión y la obra de teatro que fue bien exitosa desde el 2002 y la última puesta en escena fue en el 2014 porque la siguen pidiendo allá en Puerto Rico, no fue escrita para público gay, no fue escrita para público homosexual, el homosexual sabe lo que está viviendo, el homosexual sabe lo que está sintiendo. La obra se escribió para público heterosexual para que vengan y entiendan qué es lo que se pasa, cómo es, y antes de hablar pues tengan una base, de decir, no, 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 vamos a ver qué es esto, vamos a ver qué sienten, cómo sienten, cómo viven, cuáles son sus penurias, cuáles son sus alegrías, que no están tan diferentes la una de la otra, o sea, todos somos seres humanos y todos somos uno. Qué bien, que Vida de Herés entonces es un libro que está dedicado obviamente a los homosexuales, pero especialmente a los heterosexuales para que los ayude a comprender un poco más. Sí, es una historia homosexual que está escrita para heterosexuales. Qué bien, y ustedes ni se imaginan todo lo que Héctor como actor ha vivido con la gente que asiste a los teatros, porque ha sido una obra bien exitosa en Puerto Rico, y la gente que asiste a los teatros y que se identifica y que lo ayudas a salir de ese abismo donde se encuentran. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno, Héctor, te felicito además. Héctor, gracias por estar con nosotros, un placer haberte tenido por acá. Es lindo estar aquí temprano a esta hora, no es normal en mí. No es normal. No es normal en mí estar tan temprano. Gracias, Héctor, mi amor, muchísimo éxito para ti y ojalá la obra puedas tenerla en los Estados Unidos. Ojalá que sí. A usted, amigo televidente, gracias por siempre sintonizarnos, el pase de nuevo a los Estudios de Tampa. Vamos.